Hola mis queridos Orky Lovers, el día de hoy vengo a enseñarles esta Schomburgia rubesens semialba es una planta que se da muy bien de manera epifita aquí en la península de Yucatán aquí pueden ver la planta, totalmente ubicada en un tronco de manera meramente epifita, bien enraizada, bien agarrada al tronco ahora en octubre, noviembre es la época de afloración de las Schomburgias vean que bonita es, blanca con el centro aquí en el labelo morado en el área de los polinos aquí hay otra flor que salió un poquito más pequeña, pero vean esto esta flor no tiene un pétalo, a esta le faltan las puntas de los pétalos a esta igual, tengo problemas con un grillo, esto es causa de un grillo que se está comiendo mis flores tengo que ubicarlo y obviamente erradicarlo esta planta es muy muy bonita, muy prolífera, la tendencia es bien bien racimosa esta es en color blanco, es semialba, vean aquí, voy a próximamente a florecer esta es la Rubesens, digamos normal, morada está tirando cuatro varas, en su momento igual se las enseñaré sin embargo en este momento estamos con esta semialba de igual manera tenemos Schomburgia Rubesens Aurea que es amarilla no requiere un gran cuidado, de hecho prácticamente aquí como es endémica de por aquí, no se le tiene que hacer nada podríamos incluso no regarla y viviría, simplemente con la humedad que tenemos en esta zona viviría espero que les haya gustado, es un ejemplar realmente muy muy bonito esta flor es más grande de lo habitual podemos ver las dos flores juntas y esta de abajo, esta de aquí es mucho más grande de lo habitual vean voy a poner una junto a la otra es muy bonita una característica es que en la noche las flores se cierran no son flores que tarden demasiado tardan una semana, 15 días a diferencia de otras sin embargo son muy bonitas normalmente cada bulbo nuevo le florece vean ahora el chiste va a ser que como en esta tenga muchos frentes para que cada bulbo emita una vara espero que les haya gustado espero sus comentarios y sus likes en el canal